La verdad que muy contentos porque es una feria que tiene una trayectoria enorme a la cual vienen artesanos de todo el país y de una gran calidad. Y este año nuevamente el gobierno de la ciudad de Santa Fe apoyando a nuestros artesanos locales en la concreción y organización de esta feria que se lleva a cabo anualmente. Y la única diferencia o el condimento distinto de este año es que nos vinimos a la estación Belgrano en virtud de que se está remodelando la Plaza Pueyrredón que es la sede habitual de esta feria. Así que bueno, la verdad que contentos, muy contentos con una cantidad de 250 puestos de artesanos así que es una feria realmente de mucha importancia. Y acá se van a encontrar con ceramistas, con gente de telar, con gente de tejido. Hay mucha variedad de artesanía, hay cincelado, todos, o sea, se van a encontrar con 250 puestos con artesanos de todo el país. Acá hay todos artesanos de todo el país, con eso se van a encontrar. ¿Cómo está la situación de los artesanos en cuanto a las ventas? Y está como está el país, o sea, las ventas no son muchas, pero bueno, nosotros siempre las seguimos peleando. Santa Fe tiene un buen público que quiere mucho lo que es la artesanía. Y bueno, nosotros esperamos que haya buena venta para nosotros, para todos los artesanos.